¡Aplausos! Somos madamas de Ringo Rango, de la nobleza más principal, y nos molesta tanto fandango, tanto bullicio por carnaval. ¡Ay, qué mascarada! ¡Qué ordinaried, qué descarada la plebeye! Pero... 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 Un duque me enamora, refitolero, mas yo vivo pendiente de mi torero. Un noble de la corte me está siguiendo, mas yo por un manalo, hoy me estoy muriendo. Tengo dos bigotudos corregidores, pero un chispero embustero, es quien me mata de amores. Pon el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, somos iguales. Pon el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, todas iguales. Ningún hombre me besa como mi espada, por eso estoy celoso y enamorado. Lo mismo que un gitano me mira el mozo, y a mí me dan vapores, hoy de puro gozo. Estoy por un chispero que me derrito, y aunque me lleven la lengua, y a mí se me importa, dulcitos. Pon el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, somos iguales. Pon el carambí, 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 carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, todo así como lejos. ¡S III! ¡Gracias! ¡Aler, no, no! Somos damas, más que damas, muy madamas, de la nobleza más principal. Y nos molesta tanto fandango, tanto juicio por carnaval. ¡Ay, qué mascarada! ¡Qué horrible! ¡Qué descarada la plebellez! Pero... 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 ¡Qué descarada! 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 ¡